La Cooperativa Universitaria organizó un curso denominado Técnicas y Metodologías para Optimizar la Gestión de las Cooperativas con enfoque al nuevo marco regulatorio. El evento contó con la disertación de Marcos Rodríguez. El uso de metodología para planificar como es el Balance Scorecard, hablar de sistemas de control interno, el sistema de control interno, con el enfoque COSO, que es un enfoque que aplica una metodología informe y técnicas relacionadas con actividades de control, evaluación de riesgo, monitoreo, información y comunicación. También hablar de la gestión de riesgos, que es fundamental con el enfoque COSO, el enfoque de control interno, y que aplica también y complementan los objetivos estratégicos. La relación que hay entre planificar y controlar a través de esas dos metodologías, metodologías de esas dos técnicas, como también el enfoque a la gestión de riesgos, la gestión de riesgos integrales. También hablar de la gestión financiera. Fundamental también es que todos estos temas están desarrollados con el enfoque del nuevo marco regulatorio. Eso también es fundamental mencionar porque estamos a las puertas de ya el cierre del proceso de adecuación, que es el 31 de diciembre. O sea, eso implica que el 1 de enero ya se está aplicando el nuevo marco regulatorio, va a entrar a regir y entonces el ente regulador va a controlar el nivel de adecuación de las cooperativas. Y la finalidad es que las cooperativas optimicen su gestión. Si las cooperativas optimicen su gestión, el sector es el que va a ser fortalecido.